Una buena afluencia de personas se pudieron observar este domingo 17 de octubre en el tianguis de la colonia Benito Juárez, donde también pudimos ser testigos de un relajamiento en las medidas y los protocolos sanitarios. Al interior del mismo había muchos clientes sin portar el cubrebocas. Esta es una de las principales medidas sanitarias preventivas para evitar más contagios contra el COVID. Se supone que lo deben de traer, dijo una de las vendedoras. Tenemos que estar a cierta distancia y pues no sé si todavía estén dejando a todos ponerse, porque se supone que a las personas mayores no las dejan poner y a los que tengan niños, algo así. Pero no sé si estén aún así, la verdad. ¿Pero si dejan andar sin cubrebocas? No, no, se supone que todos tenemos que tener cubrebocas, todos tenemos que tener el gel, aquí lo tengo por ahí, y pues igual. La comerciante asegura que el número de personas y ventas han disminuido en un 50% desde que la pandemia obligó a mantener este tipo de medidas sanitarias. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, informa para las noticias TVP, Omar Lizárraga.